El ministro de Justicia, quien días atrás participó junto al equipo jurídico nacional e internacional en la reunión de dos días en España, indicó que todo está preparado para afrontar los alegatos orales en la Haya que iniciarán en 10 días. Olivia está en las más óptimas condiciones, en el mejor estado de preparación técnica jurídica para llevar adelante esta etapa histórica dentro de un proceso histórico, la etapa final de este proceso histórico, de este que hemos calificado en algún momento como el reto jurídico más importante de nuestra historia. Recordemos que esta última etapa está programada desde el 19 al 28 de marzo. De la mano del presidente Evo Morales ha tenido toda la solvencia para llevar el caso más grande de nuestras reivindicaciones al tribunal más elevado de la humanidad, al más grande tribunal que ha creado la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica, y en esta etapa final, como lo podrá observar la ciudadanía, hemos llegado a un grado óptimo y altísimo de preparación y desarrollo, el cual obviamente será conocido. Ante el mensaje Twitter del canciller chileno Heraldo Muñoz, que señala que en la Haya lo que importa son los argumentos, el ministro Arces respondió. Nosotros tenemos los mejores argumentos, nosotros estamos fundando nuestra demanda y hemos fundado nuestra demanda en las grandes instituciones del derecho internacional. Estamos fundando los grandes principios y valores que durante todo este tiempo, a través del derecho constitucionario, el derecho de los tratados y grandes instituciones que se han desarrollado, alumbra en el camino de la demanda boliviana. Por lo tanto, hay que invitarlo al señor Muñoz a que conozca el desarrollo de estas audiencias orales. Recordemos que el presidente Evo Morales llegará a la sede de la Corte Internacional de Justicia de la Haya tres días antes del inicio de los alegatos orales para sostener las últimas reuniones con el equipo jurídico. Gracias. 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 Gracias.